Hola SpeakCubers, el día de hoy nos ha llegado directamente desde el Perla Negra este cofre con un 13x13 de la marca Shenshou Este cubo bastante esperado por muchos porque es una versión más económica que el 13x13 de la marca Moyu Y además el empaque está genial como lo podemos ver y ahí viene la revisión ya Chicos ha llegado ahora el Shenshou 13x13, ha llegado en un empaque épico como no podía ser menos para este cubo La caja es masiva, viene ya con estrellas porque este cubo nos va a hacer ver las estrellas después de 11 horas de sol seguro Y vamos a proceder a abrirlo ya Acá lo tenemos chicos Ah, este cubo debe pesar por lo menos un kilo Ya la bolsa no resistió su poder Vamos a pasar a abrirlo El empaque como ven es ya de lujo porque como no puede ser menos este es un cubo ya de niveles Nada que haga más alta, no, este ya es gama este, Monte Everest, es alucinante Sostener este cubo ya me cansa la mera, ya me lesioné, no mentira Vamos a sacar el empaque que ya, de por si el empaque parece que estuviéramos desembolsando uno de esos Rolex carísimos O este, una joya de lujo, pero esto también lo es y vale como una Vamos a hacer los primeros giros El cubo viene super suave, viene lubricado O sea, Shenshou no ha perdido esa magia de que todos sus cubos vienen húmedos Es este, algo alucinante Acá, a ver, vamos a hacer el patrón Todas las capas giran suavemente Lo voy a poner en la mesa porque pesa un montón En unos momentos ya lo vamos a comparar también porque sé que quieren ver con el otro 13x3 que tenemos, el mollo Los colores son vivos Yo me animaría a decir que son full bright Así que, bueno, este cubo, chicos, pesa una barbaridad Si van a hacer un sol con esto asegúrense de haber calentado los brazos antes Está muy bueno Todas las capas suaves, ahora vamos a hacer corte de esquinas A ver, un poquito Ya bueno, no tiene, así que ya fue el speed con esto Ahora vamos a... A traer a su hermano mayor Bueno, su hermano casi gemelo Tenemos acá al mollo 13x13, el ya clásico Acá, ni siquiera entran los dos en la cámara Pero bueno, acá lo ven, los dos son cubos macizos Este cubo, yo sí he probado este antes Este también es muy suave Pero creo que este es más pesado No puedo mantener los dos cubos al lado Pero como pueden ver son del mismo tamaño Básicamente En esta oportunidad no va a haber este sol de muestra Porque pues me demoraría unas 4 horas con fe Y no tenemos tanto tiempo para grabar Pero, bueno, que sea les voy a hacer el platón alternado Y ya lo tenemos Acá está Como pueden ver el contraste de colores es muy bueno Parece un tablero de ajedrez Le van a sacar unas fichitas A ver Este cubo, mientras lo hacía Me he dado cuenta de que Es un poco complicado Por la cantidad de piezas más que nada Girarlos y lo tienes un poco desfasado Así que Traten de tenerlo siempre bien alineado Al momento de girar Para que no haya... No creo que este cubo pueda popear en sí Porque el diseño está bastante complicado El diseño interno obviamente Pero igual siempre hay que tener sus precauciones Cuando manejan un cubo de... No sé... 13 al cubo menos 11 al cubo de piezas El que sepa cuántas son me dice Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy chicos Este cubo ya saben es exclusivo prácticamente Es un artículo de colección Muy preciado para cualquier persona El empaque mismo lo dice Y bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, dejen su like Escriban un comentario Acá les recomendamos dos videos Y nos vemos en otro Chao